Música Buenas tardes, bienvenidos al boletín informativo de la estrella online. Les saluda Neir Carrasco, estas son las principales informaciones que hacen noticia a esta hora. El tercer debate al proyecto de reformas mineras se ha dilatado. Las discusiones que estaban programadas para empezar desde las 9 de la mañana iniciaron hace apenas 15 minutos. Lo que sí inició desde temprano es una cadena de protestas en la capital. Desde anoche mismo, cuando se aprobó en segunda ronda el proyecto, los indígenas noves decidieron permanecer en la Asamblea Nacional y amanecieron piqueteando el recinto. Correctamente, tal como lo indicaba en sus declaraciones a dirigentes. Que venga Martinelli, que venga como será, porque la comarca sacó su caracol. La comarca tiene su huerta y va para la guerra, pero en Cerro Colorado tú no vas a entrar, Martinelli. Si tú quieres vender esta taquilla y los campesinos se quedan callados, ¿por qué quieren? ¡No va a hablar en presa! ¡Pero por eso no lo va a permitir! ¡El buro no lo va a permitir! Las reacciones a la aprobación han sido contundentes. Voceros indígenas dijeron sentirse indignados con la situación, pues el gobierno ha enviado a un comisionado a conversar con ellos, pero no se detiene el avance del proyecto. Mientras, en la Universidad de Panamá, grupos estudiantiles y trabajadores salieron a protestar al mediodía. Se reportó el cierre de un paño de la vía transísmica. La policía dispersó la manifestación con gases lacrimógenos a los pocos minutos. El panorama en general se pinta sombrío, alrededor de lo que muchos han considerado la imposición de los cambios en la ley de minas. En otro asunto, Patria Portugal, la hija del dirigente de izquierda desaparecido a inicios de la dictadura militar Eleodoro Portugal, presentó su documentación para aspirar a ser la próxima defensora del pueblo. El cargo debe cambiar de manos en abril próximo. Patria atravesó una difícil senda durante los últimos 20 años para lograr que se encontraran los restos de su padre y que el Estado panameño reconociera los excesos del régimen militar. Debió llegar el caso hasta las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Y nos vamos ahora al plano internacional, pues en Egipto la expectativa crece y cautiva al mundo entero. Se espera un pronunciamiento de Hosni Mubarak, en el que finalmente puede anunciar su alejamiento del poder en el que ha estado los últimos 30 años. Se cree que dejaría al ejército y a su vicepresidente encargados de una transición hasta septiembre próximo. Y esta mañana las autoridades de salud desarrollaron una caminata por la salud, una jornada de prevención contra los malos hábitos de salud y alimentación que podrían degenerar en enfermedades crónicas. Amigos, esto es todo por el momento. Recuerde, mejor informado siempre en laestrella.com.pa. ¡Gracias!